Ahora nos vamos a ocupar del adulto mayor que tiene síntomas digestivos de reciente comienzo. Son situaciones estresantes para los médicos. Es altamente probable que en el primer nivel de atención, cuando se perciben síntomas de reciente comienzo, estos pacientes deban ser referidos a un segundo nivel o al especialista posbásico en gastroenterología. Hay que tener en cuenta cuáles son los fenómenos de alarma, situaciones potenciales de peligro, la presencia de anemia no justificada, la pérdida de peso no motivada. En esto hay que tener absolutamente en cuenta, por las razones que analizamos, que en el adulto mayor puede haber menor ingesta que puede deberse a las situaciones de los cuidadores o a las situaciones económicas o a las situaciones de pérdida del apetito o de pérdida del gusto. Nos estamos refiriendo a un adulto mayor que manteniendo su ingesta ha perdido peso. Otro de los elementos de alarma es la pérdida de sangre o la presencia de anemia, de causas que no tienen que ver con otras etiologías. La determinación de sangre oculta por un método inmunológico es muy importante porque ya estando presente la pérdida de sangre oculta, este adulto mayor debe ser referido a un segundo nivel porque se debe evaluar la posibilidad de realizar endoscopías altas o videofibroesófago gastronoscopía o videocolonoscopía. La ingesta de medicamentos que pueden tener acción ulcerogénica. Dentro de esto hay que pesquisar la posibilidad de que el paciente tenga una aspirinomanía. Esto es frecuente en los adultos mayores porque tienen componentes depresivos o dolores generalizados y toman aspirina. Se debe tomarlo como un elemento de alarma, lo mismo que los antiinflamatorios no esteroideos. Una cuestión que en esta etapa no es imposible es que el adulto mayor desarrolle un trastorno gastrointestinal posinfeccioso. Cuando alguien hace un cuadro de infección viral o bacteriana como consecuencia de esto puede quedar con un trastorno funcional de los que hemos mencionado. Finalmente, en el reciente comienzo hay que tener en cuenta la constipación distal u obstructiva. Esta constipación no mejora con las medidas habituales que son el aumento de los residuos de los líquidos o los antiespasmódicos o laxantes. Por el contrario, esto lo puede exagerar. El paciente la expresa como una imposibilidad de eliminar la materia fecal que tiene en el recto. A veces lo debe hacer con ayuda manual. No se puede manejar el primer nivel, debe ser referida a un segundo nivel en el área gastroenterología o proctología.